bienvenidos a un clic empezamos nuestro recorrido digital hablando de la tecnología 5g desde el 23 de febrero cartagena se convirtió en una de las ciudades pioneras en utilizar esta nueva tecnología gracias a la activación de la red por parte de los operadores de telecomunicaciones áreas como boca grande castillo grande centro parte de manga pie de la popa marbella y los morros en la zona norte han experimentado las ventajas de esta tecnología desde la semana pasada pero cómo puedes configurar tu teléfono para acceder a la tecnología 5g si posees un teléfono compatible ya sea un iphone 12 o un dispositivo android de marcas como xiaomi huawei samsung u opo puedes aprovechar al máximo esta tecnología sólo necesitas suscribirte a un plan de datos móviles 5g para experimentar mayor velocidad capacidad de descarga y menor latencia el uso de las aplicaciones móviles en colombia ha revolucionado la vida cotidiana de los colombianos quienes utilizan seis horas y media diarias de su tiempo en sus smartphones esto ha situado a colombia en el quinto lugar de los países que más utilizan aplicaciones móviles en el mundo estas son las seis aplicaciones más usadas en colombia whatsapp para la comunicación rapi para servicios variados y uber para una movilidad eficiente asimismo aplicaciones como neki ofrecen soluciones bancarias sin tarjetas físicas mientras que iniciativas como go trendier y mercadolibre satisfacen necesidades específicas como la moda sostenible y el comercio electrónico estas aplicaciones no sólo reflejan tendencias digitales en colombia sino que también definen transformaciones digitales en el país pagar por whatsapp ahora es posible las billeteras virtuales en colombia han alcanzado niveles notables con el uso de aplicaciones como neki daviplata o dale en este contexto te paga es una nueva aplicación transaccional que ha creado un vínculo con whatsapp para realizar transacciones a través del chat de esta aplicación pero como lo podemos utilizar deberás descargar la aplicación en tu teléfono y llenar los datos requeridos podrás recargar en puntos efecti o de manera electrónica con cualquier banco vía pse una transacción con te paga en whatsapp funciona como chatear con un contacto te va guiando paso a paso hasta transferir el dinero yo soy Karen sierra y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba canal cartagena seguimos con cartagena noticias